muy buenas a todo el mundo tropa bueno hoy os van a presentar una navajita que ya saque hace no sé si un año o dos me parece una similar pero bueno que cambia un poquito pues la estética vale bueno viene en este pequeño coach vale de estos que son así duritos como cordaje y demás y pues bueno como veis tiene es un estilo táctico militar pero las dimensiones no son grandes precisamente vale o sea como veis es como un dedo índice y bueno lo que más me gusta esta navajita es eso que es muy práctica como veis y de estilo táctico vale me gusta mucho por eso porque las dimensiones no son grandes viene aquí para ponerle un pequeño cordón fiador y bueno y como digo la estética pues bueno la verdad es que a mí me encanta está muy pero que muy bien lo único bueno a la hora de cerrarla y todo eso pues bueno no viene como veis no tiene ningún tipo de seguro ni nada de acuerdo pero bueno a ver si pone no no pone os iba a decir de qué materia está hecha la hoja pero no pone sólo pone aquí un 2002 supongo que será la fecha en la que se hizo y nada más pero bueno ya veis está muy pero que muy bien a mí al menos me gusta mucho y además trae pues eso también aquí pues para él así que es del cinturón o si con algún tipo de cordaje la que ponen en el sistema moli o lo que sea de acuerdo pues nada espero que os haya gustado si es así ya sé y le dais un buen like me dejáis un buen comentario leéis a suscribiros si no estáis suscritos darle a la campanita que es importante para que os llame notificaciones y eso es todo de acuerdo tropa venga hasta que no estáis suscríbete